Las personas calladas llaman la atención. En toda negociación, cuando estamos, en toda charla, cuando ves a una persona que está muy callada, llama la atención. Y esta gente, cuidado, esta gente por ahí trae mucho respeto. Y esto gana poder en una negociación. Te explico por qué. Tenemos que pensar, y te invito a que en la próxima negociación trate de estar más callado o callada. Trate de aprender más de la otra persona en vez de que la otra persona aprenda de vos. ¿Por qué? ¿Cuáles son las magias? ¿Cuáles son los puntos por los cuales te explico, te muestro esto? Es que una persona callada se muestra más misteriosa. Se muestra que está pensando, se muestra que está averiguando, se muestra, hay veces que es hasta fascinante entender y saber más detalles de por qué esta persona es callada. En mi libro, Nunca temas negociar, que lo puedes conseguir en Amazon, ahí cuando yo te explico la primera parte de toda negociación en un proceso, que es el proceso requiere entender al otro, no que el otro me entienda. Un buen negociador va a la negociación a entender al otro. El buen negociador sabe que depende de él el ganar, ganar. El buen negociador sabe que él no es una víctima, que es una persona que sabe que va a llevar el proceso, que va a avanzar el proceso para obtener lo que él quiere. No se va a focalizar en el resultado, se va a focalizar en el proceso. Y cuando hace falta, muchas veces tenemos que ser misteriosos, tenemos que ser callados, tenemos que hacer un silencio, tenemos que contestar. Pequeño, no te olvides de eso, nunca. El segundo es totalmente congruente y totalmente fácil de entender, pero muchas veces cometemos el gran error de no pensar antes de hablar. O sea, es totalmente simple, pero tenemos que pensar antes de hablar. Y ese silencio me ayuda justamente a hacer soluciones más efectivas y pensar y ver y ver el riesgo que tengo. ¿Cuántas veces hemos hablado o hemos dicho algo que después yo me doy cuenta que he corrido más riesgo, me está empeorando y no me convenía decir eso? Entonces, pensemos en eso, pensemos en cómo trabajar, cómo hablar, qué voy a hablar, qué voy a compartir de forma tal de que no me arrepienta, de que me sienta cómodo y que pueda avanzar en las cosas que estoy logrando. Muchas veces uno de los grandes problemas psicológicos que le trae a la persona es que, oh, esta persona habla todo, vomita la información. En la negociación tenemos que especular lo que decimos, tenemos que especular lo que damos. Y no es para generar ventaja, para hacer, no, pero si la negociación requiere de que si vos obtenés algo es porque lo pediste. Ayuda más en ese ida y vuelta, ayuda más cuando la gente respete ese proceso de dejar que el otro te lo dé y que vos se lo pidas, a que esa gente que lo único que cree que es es ir y pedir, pedir, pedir o, ¿no es verdad? Y no piensan lo que están diciendo, no piensan lo que hablan, ¿no? Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto que quería compartir es, siempre, pero siempre tenemos que prestar atención si no estamos hablando demasiado de nosotros mismos. A la gente no le interesa nada de vos. Entonces, eso es algo que le interesa lo mínimo como para entender si vas a cumplir. Pero en toda negociación es mucho más importante ayudar al otro a que se exprese, a que te diga, a que te explique, a que te explique cuál es la necesidad que él tiene, entender la necesidad y también quiero entender el problema y por qué tiene ese problema. Cuando yo entiendo el problema, cuando entiendo lo que está buscando y por qué lo tiene y cuando yo, cuando empiezo a entender esos por qué, eso me da poder en la negociación y yo quiero tener ese poder. Lo primero que tengo que buscar es obtener ese poder en la negociación. Y esto me lo da estos rasgos, ¿no? De esta gente callada. Y bueno, son personas que no hablan mucho. Entonces, tengo que pensar en eso. Tengo que tratar de ser inteligente como ellos. No hablan mucho. Y obtienen, van investigando lo que está pasando a su alrededor. Cuarto punto. Como esta gente, la persona callada, es una persona que pasa tiempo sola, les gusta estar solo. O cuando están callados están prestando atención, están prestando atención, están escuchando, están procesando todo. Por eso les gusta estar solos para pensar sobre esto. Y lo interesante de esto es que esta soledad genera creatividad. Algo que mucha gente no se da cuenta. Pero cuando nosotros estamos solos y dejamos que nuestra cabeza empiece a pensar, empiece a trabajar, nos ayuda. Nos ayuda a tener esa interacción con uno mismo. Nos ayuda a ver otras cosas que no habíamos visto antes. Entonces, siempre cuestionate si hay un momento del día que tenés que estar solo o sola. Que te genere creatividad, que te genere confianza, que te genere poder leer todos los temas, poder ver esto, lo otro. Siempre eso nos ayuda a ser mejores ejecutivos. Porque el objetivo está en negociar para ser un mejor ejecutivo. Para lograr mejores acuerdos. Para lograr que la gente se entienda y quiera trabajar más. Y hasta hay veces que al escuchar mejor, al entender mejor, la gente se siente más a gusto. Y eso mismo genera un gran cambio. Genera una cooperación. La cooperación aumenta el doble por el doble. Cuando la persona se siente a gusto y siente que puede cooperarse, que está siendo escuchada, que no está sola. Pero también se le da el respeto de que si quiere estar sola, está sola. El otro tema que quería es, que parece cómico, ¿no? Pero esta gente callada por ahí, como que tienen pocos amigos. O por lo menos, ellos lo demuestran poco. Esos pocos amigos son porque ellos van a confiar en un par de personas, van a confiar muchísimo. Hay otra gente que lo único que hace es hablar de todos los amigos que tiene. Y en realidad, no son tantos. Y en realidad, la mitad de ellos ni quieren saber nada de él. Entonces, tenemos que pensar cómo esta gente está sola, por ahí, como tiene un grupo selectivo de amigos. Pero cuando uno entra en ese círculo, cuando uno los conoce, cuando uno charla con ellos, es cuando uno más a gusto se siente. Y es gente, muy bien, por eso tenemos que pensar. Esta gente callada, tenemos que pensar, tenemos que analizar cuáles son las mejores alternativas, qué cosas tenemos que hacer, cómo podemos ayudar a trabajar juntos. Y te felicito que estés viendo este video. Busca este libro, Nunca temas negociar, buscalo en Amazon. Y fundamentalmente, ver este video y otros videos de estos, nos ayuda a realmente entender esas situaciones que no son tan comunes. ¿No? Como hablan con, por lo general, los extrovertidos no están negociando. Pero bueno, este, es verdad, nos ayuda mucho y son gente muy, muy inteligente. ¿No? Otro tema, otro tema que es clave es que son muy buenos oyentes. Y eso te va a favorecer en toda negociación. Si la persona es una persona que realmente escucha, presta la atención, busca, busca esto. Y al escuchar una escucha activa, va a generar un muy buen reporte. Y ese reporte va a ayudar a que ambas empresas se puedan entender, puedan trabajar más fuertemente. Entonces, yo siempre recomiendo, trabaja con ellos, busca y los respetemos, porque saben lo que hacen. Porque, por lo menos, sabemos que tienen esa personalidad misteriosa, pero nos puede ayudar muchísimo a lograr nuestros objetivos. ¿No? Es como que, esta gente que huye de las multitudes, es por algo. Y se ve, este, por lo menos la experiencia nuestra, que es gente seria. Y eso es lo que yo quiero buscar. Eso es lo que estoy rescatando de ellos, de este rasgo de personas calladas, gente seria. Gente que es buena, escuche bien, son buenos oyentes. Cuando nos rodeamos, ¿no es cierto?, de gente que así, en forma automática, el subconsciente me deja a mí trabajar y darme cuenta de que es una persona que me va a escuchar, que me está entendiendo, que se está poniendo las pilas para que avancemos. Tenemos un estilo competitivo versus un estilo colaborativo. Si yo sigo mi forma, mi camino, lo que yo solo quiero es una forma más competitiva. Y después tenemos la forma colaborativa, como ser, cuando colaboramos, cuando trabajamos, cuando tratamos de entendernos con otra persona, como marido y mujer, como socios en una empresa. Siempre, pero siempre, tengo que utilizar los dos estilos. Uno de los grandes errores de muchos negociadores es pensar que no, 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 yo soy colaborativo. No, 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 no Nuestra cara, nuestro tono de voz es más importante muchas veces que el simple hecho de llegar ahí. Es una gran mentira que muchos creen que es mejor ser colaborativo, colaborativo. Eso es mentira, eso es vagancia. Siempre ustedes quieren tener y analizar los dos estilos. Si el otro empieza a actuar en forma competitiva, ustedes actúan en forma competitiva. No se coman el ganar-ganar. Mucha gente cree que el ganar-ganar es todo cooperar. Yo estaba hablando con Willian Uri y estábamos en una situación, le explicaba una situación en Gratene y dice, pero claro, si el ganar-ganar no es dar, ¿cómo se dice? Limosna, ¿no? Entonces, para ser un buen negociador eficaz es mejor reconocer dónde se encuentran los mejores resultados posibles. Si la otra parte quiere, ¿no es cierto?, quiere maximizar las oportunidades y busca que ustedes, bueno, entonces, que compita, ustedes compiten. Si la otra parte no, no busca competir, busca colaborar, pero siempre ustedes, al principio, tomen nota de esto, al principio actuamos en forma cooperativa. Y esto lo vamos a hablar de VIP, ¿no? Lo vamos a estar discutiendo a esto. Al principio siempre trabajamos en forma cooperativa. Siempre mostramos, siempre mostramos que queremos buscar el ganar-ganar, que queremos buscar. ¿Qué le tenemos que mostrar? Queremos satisfacer el dolor, la necesidad que el otro tiene. Esa es la mejor forma de conectar con la gente, no se olviden. La mejor forma de conectar es que el otro sepa que estamos dispuestos a trabajar, a ayudarlos. Y por eso mismo, para ser un negociador eficaz, tenemos que buscar. Busquen eso. ¿Cuántos de ustedes han visto y se dan cuenta que si no logramos influenciar, ¿no es cierto?, es como que no vamos a poder realmente obtener la mejor participación, los mejores resultados. Por ahí a la gente le molesta, por ahí a la gente no se siente bien hablando de poder. Pero yo les digo, si no tenés poder, tenés que tratar de aprovechar la oportunidad para convencer, para mostrar, para destacarte. Siempre de alguna u otra forma tenemos que influenciar, tenemos que buscar la influencia, tenemos que buscar la persuasión, tenemos que buscar obtener el apalancamiento que nos dé el poder, las opciones que estamos trayendo a la mesa. El BANA. Si no han visto sobre el BANA, acá en YouTube les acabo de mostrar, hay un montón de videos sobre el BANA, cómo utilizar el BANA. El BANA es la herramienta posiblemente más importante que ustedes puedan aprender para tener ese hándicap, para estar un paso adelante. ¿No es cierto? Y cuando no tienes poder o no tienes opciones, yo creo que es una cuestión más mental que real. Todos tenemos que obtener ese poder, tenemos que obtener opciones. Y dentro de esas opciones, buscar dentro de las opciones cuáles son las alternativas si no se puede dar el acuerdo. Y no te pierdas ese momento, ese momento de preparación, ese momento de trabajo en el cual vos tenés que identificar eso. Los mejores negociadores son aquellos que se preparan. Prepárense. Acá tienen esta hoja. Esta hoja tiene 10 preguntas. Siempre estamos buscando, estamos preparándonos. ¿Para qué? Para tener un mejor BANA. Para tener una mejor posibilidad de utilizar, ¿no es cierto?, mis opciones. Las opciones van a generar dentro de una negociación, van a generar los engranajes que van a decir, bueno, estas son las opciones que se pueden hacer. Pero acuérdate que mi BANA, no te lo digo, no digan el BANA, no vayan a, y la autora lo explica muy bien, no vayan a una reunión a mostrar, a mostrar el poder que ustedes tienen. Eso no es ser un buen negociador. No nos conviene mostrar el poder. El poder, cuando uno muestra el poder es porque uno no lo tiene. Dejen que la contraparte descubra el poder que ustedes tienen, las cosas que están haciendo, por qué lo están logrando. Entonces, influencia, persuasión, todos son temas. Por eso mismo, cuando ustedes ven en mi libro, Nunca temas negociar. Por eso mismo que ves en el libro, Nunca temas negociar, la empática historia persuasiva. ¿Qué es lo que hacemos en la empática historia persuasiva? Descubrimos cómo persuadir, influenciar a través de historias, contando, trabajando, captando, que la persona se dé cuenta, pero no demostrando poder. Cuidado con la demostración de poder. La demostración de poder a veces pega fuerte, pega en contra tuyo. Tenemos que ser sensibles a eso. Tenés que mostrarte más poderoso. Porque hay gente que va a la negociación a mostrarse sumamente vulnerable. Si bien la vulnerabilidad es buena, pero también tenemos que mostrar que tenemos... Por algo estamos en la mesa. Por algo fuimos escogidos para estar en la mesa. Si fuimos escogidos para estar en esta mesa, acuérdense que tenemos que tratar de superar esa ansiedad y esos miedos. Tenemos que superarlo y tenemos que mostrarlo, tenemos que mostrarnos cómodos en nosotros mismos. Cómodos en mi cuerpo. ¿Para qué? Para poder irradiar esa confianza. La confianza dice mucho, ¿o no? El tono de voz, mi postura corporal, todo eso la contraparte lo va a estar observando. Y a veces, si no tengo mucho poder, me conviene a mí, en cierta forma, demostrar y trabajar para que el otro se dé cuenta. Consideración de opciones alternativas. ¿Cuáles son esas opciones? Comprender la predicción del tiempo. El tiempo es algo clave. No nos podemos apurar, pero tampoco podemos no tocar los puntos importantes para que después nos ayude el tiempo. El tiempo siempre tiene que jugar a mi favor. Tengo que estudiar el tiempo y adquirir conocimientos. Fíjense, en la parte de adquirir conocimientos, es algo que ustedes saben que lo hablamos siempre. ¿Cuál es la mejor forma de adquirir conocimientos? ¿Por qué nosotros insistimos tanto en la parte de pregunta? Pregunta, pregunta. La parte empática. Cuando nosotros trabajamos empáticamente, lo usamos fundamentalmente para entender cuáles son los movimientos próximos de mi contraparte. No se olviden nunca de eso. No escuchen por escuchar. Escuchen para que la contraparte se sienta cómoda y para que ustedes puedan adivinar cuáles van a ser los movimientos. Conocimientos, ¿qué es lo que puede ser? ¿Eso qué es lo que te da? Te está dando poder. El conocimiento es poder en ese momento en la mesa. Si yo tengo conocimiento, pero no lo sé usar, no lo voy a usar, lo tengo más, un libro más, algo más, no me sirve de nada. Pero en la mesa, todo conocimiento, la influencia, las preguntas. Vamos a ver varias preguntas de cómo hilar los intereses de ellos con los intereses nuestros. Cómo descubrir eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué es clave que construyamos relaciones sólidas? Porque hablamos de poder y muchas veces cuando hablamos de poder, ¿qué es lo primero que pensamos? Que el poder va a destruir relaciones y es totalmente ilógico. No por tener poder tengo que abusar a alguien. Tengo que construir, con ese poder tengo que, utilicen el poder para construir relaciones sólidas. Si tienes poder en una mesa, usa ese poder para que la gente se escuche entre ellos, para que entiendan los objetivos, para que podamos captar las necesidades. Para que podamos ver qué es lo que está en juego, para que podamos ver a quién le afecta, cuáles son los intereses de uno. Entonces, construyamos relaciones sólidas porque al final de todo, yo puedo tener un ganar-ganar sin darte lo que realmente vos necesitas. ¿Por qué? Porque vos te das cuenta que lo que vos necesitas no es algo que yo esté en condiciones de dar. Acuérdense de eso. Para hay gente que cree, oh no, no, ellos no me dieron lo que yo quería, pero a lo mejor lo que vos querías era demasiado, o a lo mejor te han dado de más. Dicen, no, me dieron de más, pero no, porque ellos estaban dispuestos a dar eso. El ganar-ganar está en cómo, acuérdense, el tono de voz, en cómo trabajamos, en la calidez, en las relaciones humanas. Y acá hay algo excelente que nos dice Robert Cialdini. La parte de simpatía para aumentar tus poderes de persuasión. Aprovecha la simpatía. Ser simpático ayuda a aquel otro. ¿Por qué? Y porque si el otro se siente cómodo al lado tuyo, en buena hora o no. Entonces, trabajemos con eso, gente. Cuando estemos en una negociación, no nos lo tomemos todo tan serio. La simpatía les va a ayudar en todo, en todo. Entonces, cuando empezamos a negociar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Cooperar. ¿Se acuerdan? Cooperar. Trabajar con el poder. Vean el poder mío, el poder del otro. Vean eso. Utilicen la simpatía para establecer relaciones sólidas. Busquen en eso. Búsquenlo. Y vamos a hacer, evaluemos, ¿cierto? Hablábamos de que necesitamos evaluar los intereses nuestros con los intereses de la contraparte. ¿Por qué hacemos esto? Porque los intereses, el método de Harvard habla de que nosotros debemos negociar en intereses, no en posiciones. ¿Qué es lo que pasa si yo no evalúo los intereses del otro? Por ahí, yo erróneamente estoy haciendo que el otro salte y se ponga a defender sus intereses y empiezan a pasar a ser posiciones. Cuidado con esto. Si yo soy una persona que escucha bien, que presto atención, que hago buenas preguntas, que detecto la necesidad, que detecto el problema, que detecto el dolor de la persona. ¿Cuál es el dolor? ¿Por qué estamos negociando? ¿Qué es lo que yo puedo dar? No, Roberto, si yo estoy buscando eso, esos son los secretos que me van a llevar a mí a entender y que empecemos a trabajar en esto. Nunca nos olvidemos de que uno de los elementos más importantes es sincronizar estos intereses. En mi libro, en el Nunca temas negociar, hablo de que como muchas veces la gente se pierde los intereses, confunde los intereses con las posiciones. En el libro directamente dije, bueno, para, analicé la necesidad, la necesidad de la persona, que analizé el problema. Porque la persona, entendiendo la necesidad, quiero comprar un auto, quiero aprender a negociar mejor, quiero aprender a persuadir mejor. Bueno, ¿y por qué? Ah, el por qué, ¿qué es lo que es? El por qué justamente es el problema que tengo. Y porque yo tengo que negociar, tengo que persuadir a mi señora, y porque tengo que persuadir a mi socio, y porque tengo que persuadir a clientes que lo único que hablan es de precio. Y porque tengo que persuadir. Ah, entonces, ahí voy entendiendo. Bueno, perfecto, la necesidad es ser más persuasivo. ¿Por qué? ¿Cuál es el dolor? Y el dolor es que, si yo no persuado mejor a mis clientes, no estoy cerrando la cantidad de ventas que necesito, ¿no? Y también tengo que persuadir a mi gerente de ventas porque lo que me está pidiendo es demasiado alto. Entonces, voy entendiendo la necesidad, el dolor. Ahí está en qué voy haciendo. Por eso, ¿cuál es su objetivo? El de la contraparte, ¿no? Piensen en eso, pero también pensé en el tuyo. Algo que habla fantástico la autora es sobre la pausa. Cómo trabajar con pausas. Cómo la pausa de escuchar al otro. Y aunque yo haga una pausa, aunque haya silencios, debemos madurar en esos silencios. Debemos trabajar en forma tal de que estamos aprendiendo que esos silencios son importantísimos. Tenemos que trabajar en nuestro silencio. Tenemos que trabajar en nuestra ansiedad, que cuando hay silencio queremos hablar. No. Una muy buena pregunta, acaban de verlas. Evalúa esta otra parte. Evalúa la parte, ¿no es cierto?, en que el empalagamiento que tiene, el poder, el leverage que hace. En la Universidad de Wharton, ustedes vieron, acá tenemos dos videos de la Universidad de Wharton que hablan muchísimo sobre el apalancamiento. Cómo utilizar ese apalancamiento. Cómo usar ese poder. Porque muchas veces si no lo sabemos usar, ¿para qué lo tenemos? ¿O no? Por eso están los secretos. Por eso nos reunimos y discutimos. Hay que usar eso. Tenemos que estar continuamente preparándonos para la próxima negociación. El mejor momento para prepararme para mi próxima negociación es ayer. ¿Cómo te perciben los demás? ¿Ustedes se preguntaron eso? ¿Cómo me perciben los demás? ¿Cuáles son esos puntos? ¿Confían? ¿Cómo son los resultados? ¿Cómo estoy trabajando? Siempre tengo que estar. Siempre tenemos que trabajar en eso. Evalúen los intereses. Acuérdense, en mi libro es La Necesidad, El Problema. ¿No? Es la forma lógica que todo, en toda negociación, no negocien, no traten de cerrar un acuerdo. Pero por favor, escúcheme bien esto. No traten de cerrar un acuerdo. Si no han identificado la necesidad y el problema en la contraparte. ¿Cuál es el dolor? ¿Qué es lo que lo atrae a esta persona, a esto? Si nosotros no llegamos a ese punto, a descubrir eso, vamos a correr el peligro de que vamos a tener que rehacer todo, toda la negociación de nuevo. Siempre tenemos que estar trabajando en eso, en descubrir, en ir viendo cómo vamos a llegar a esa parte, cómo vamos a llegar a la parte en que yo comprendo la necesidad, comprendo el problema, comprendo el dolor. Ahí es donde la propuesta mía va a ser espectacular. La autora también nos habla sobre cómo poner propuestas. Como siempre les digo, prepárense para negociar. Esta es la hoja, es fundamental. Esta hoja la tienen que bajar. Nos preparamos siempre. Veamos esta parte de las negociaciones competitivas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, cuando yo estoy en una situación competitiva, voy a explicar por qué explico primero la competitiva. Porque es como la más problemática. La competitiva es como que la gente le tiene más miedo a la parte competitiva. Y tenemos que trabajar en eso, en que la parte competitiva es importante. Yo, una y otra vez, les pido, por favor, no crean que el hecho de estar en una negociación, el hecho de trabajar en una negociación donde lo único que hago es cooperar, está bien. Eso no está bien. Ustedes, la negociación tiene ese desafío. Por favor, no se olviden. Si ustedes escuchan un experto de negociación que habla del ganar, 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 y no les dice la verdad, que les va a dar ansiedad, que les va a dar miedos, que va a haber manipulación, que si no se preparan los van a usar. Y eso, y mira, no te están asesorando bien. Entonces, trabajen con eso. Tenemos que trabajar con eso. Vamos a identificar, nos dice la autora, vamos a identificar esos puntos. Hay puntos siempre de resistencia entre ambos. Entonces, conozcamos esos puntos para saber hacia dónde vamos. Vamos a trazar esos movimientos. No es cierto, una propuesta. Cuando ustedes tengan la posibilidad de que ustedes conocen bien de lo que están negociando y ustedes tienen la posibilidad de dar la primera oferta, nunca, pero nunca se olviden de darla. Hay un fenómeno psicológico donde a la persona le cuesta mucho moverme del primer precio. Si yo pongo una casa a un precio, ese precio influye más de lo que uno cree. Por más que diga, no, no, no. Entonces, trabajen que si ustedes saben cuál va a ser la oferta, ustedes conocen bien. Es distinto cuando yo, por ejemplo, hagamos de cuenta que esta es una, hagamos de cuenta que esta es una, 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 una birome antigua. Muy, muy antigua. Supongamos, tiene 100 años. Una de las primeras. Mon blog. Bueno, entonces, si yo te doy esto y no sabemos qué precio tiene eso, entonces, sí, por ahí me conviene a mí escuchar qué precio me vas a dar vos. Pero el primer precio ancla. En mi libro, ¿cierto? Donde cuando yo enseño la parte de cómo pedir, yo creo que usted lea en ese capítulo, donde Thomas Edison, él le explica cómo, ¿cierto? Él no sabía cuál es el valor que le daban a la invención de él. Entonces, él dijo, yo con 5 mil dólares estoy cómodo. Lo pensó. Se preparó. Él estaba bien preparado. Es Thomas Edison. Y él escuchó y dijo, ¿y qué valor me darías vos? ¿Cuánto me ofrecerías vos? Él le pregunta por qué él se dio cuenta de que probablemente el precio de él estaba bajo. Cuando uno estudia, cuando analice, como lo analicé yo para ponerlo en un capítulo de la historia. Y yo quiero que cuando ustedes escuchen Thomas Edison, yo quiero que ustedes inmediatamente sepan que tienen que saber pedir, que hay que saber pedir, que hay que saber escuchar. A veces pedir es el silencio. A veces pedir es una buena pregunta. A veces el pedir es, ¿y vos qué pensás? Ahí te estoy pidiendo. Tenemos que cooperar y después entrar a la parte de competir. Hablo de pausa. Tenemos que ir rápido, pero no deprisa. Tenemos que trabajar. Tenemos que que todo el mundo vaya entendiendo en lo que estamos y lo que estamos haciendo. Entonces, ahora vamos a la parte cooperativa. Tácticas cooperativas. Bien. ¿Cómo hacemos las tácticas cooperativas? Lo más simple de todo es, yo le tengo que demostrar a mi contraparte de que estoy acá para generar valor. Entonces, imagínense, estoy acá con Alfred. Estoy con Alfred, estoy con Carlos. Y Carlos sabe que yo estoy buscando que él tenga valor. Que él tenga, que en esta charla él vea cuáles son los puntos más importantes como negociador. ¿Quién enseguida lo puede usar? Va a decir, bueno, la preparación es importantísima. Competir y cooperar. Porque antes se usaba mucho competir. Y el tema del poder. Uh, el poder, claro, el poder. Entonces, es muy bueno. El poder es saberlo usar. Si no lo tengo, lo aparento. Trabajo de forma tal. Busco las opciones. Busco las opciones que me den. Que pueda descubrir. Descubrir conocimiento. Oh, el conocimiento, sí. Entonces, esos puntos me van a ayudar a qué. A que podamos ir aprendiendo. Busquen valor. Busquen generar valor con la contraparte. Ahí es donde está. Ahí es donde el otro les va a prestar atención. Ahí es donde vamos a poder analizar los intereses. Ahí vamos a poder escuchar. Pero no escuchen por escuchar. Escuchen empáticamente para descubrir cuál es el próximo movimiento de la contraparte. Cada vez que ustedes escuchen eso empáticamente, yo quiero que ustedes entiendan. Nunca tema es negociar. Siempre nos da ansiedad. La negociación nos da ansiedad. ¿Por qué? Porque no sabemos el resultado. No sabemos con qué se viene el otro. Ojalá fuese fácil. Evaluemos las variables. No solo las mías, pero las del otro. Trabajen en esa parte. Todas son distintas tácticas, ¿no es cierto?, que nos lleven. Una de las tácticas que nos habla, que es... Cuando ustedes vean acá, considera el uso de meso. ¿Qué es lo que hace? Múltiples offers simultáneos equivalents. Lo que nos habla la autora es que dice, bueno, poned simultáneamente ofertas equivalentes. Y acordate de eso. Yo voy a decir, ¿por qué? Porque es una de las tácticas, para todos los que han leído mi libro y están leyendo mi libro, ustedes saben que lo repito y lo pongo en el libro. Porque siempre, cuando yo estoy trabajando en todas las opciones, yo tengo que ser bien agresivo en las distintas técnicas que doy, en las cosas que pongo en la mesa, en las ofertas, en las propuestas que voy poniendo. Hay veces, acuérdense de esto, y acá lo explico bien, hay veces que ofertas, escúcheme bien, ofertas que yo no quiero hacer, no quiero llegar a ese punto. Lo pongo en la mesa justamente para saber la reacción de la contraparte o algo que nosotros sabemos que la contraparte no está interesada en hacer. Lo sacamos a la mesa y nos llevamos justamente para saber por qué el otro no quiere. Por ahí nos preocupamos tanto de lo que vamos a decir y nos olvidamos de cómo lo decimos. ¿Cuántas veces, cuántas veces ustedes le dijeron a tu marido, a tu mujer, a tu hijo, a tu papá, a tu madre, bueno, está bien, lo hago. No es una linda forma de decirlo. Bueno, está bien. Y te están diciendo, te están ayudando a vos. Bueno, está bien, sí, sí, sí. O sea, ¿cuántas veces, no? Y estamos equivocados, pero nos molesta decir que estamos equivocados. Porque sí, porque el ego se nos cruza, porque esto. Entonces, aprendamos la regla 7, 38, 55. Otra cosa, la preparación. Me saca los miedos. Me ayuda a trabajar, me ayuda a saber actuar en los momentos de eso. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. Brillante. ¿Ustedes vieron la diferencia entre competir y cooperar? A lo mejor esa pregunta no se le habían hecho antes, pero hoy ya la saben. Nos conviene usar los dos estilos. O el poder. En un marco, si yo sé por qué detecto la necesidad, por qué busco el problema, qué tipo de propuesta hago. Lo que dice Harvard, las opciones. Pongo propuesta, pongo propuesta. Cómo pido, por qué pido, cómo manejo los miedos, cómo manejo los miedos, cómo manejo el miedo al rechazo, cómo le hablo de la victoria a la contraparte. Todos esos elementos nos ayudan a que nosotros podamos descubrir algo más.